Te voy a enseñar a hacer unas galletas de agua con un mix de semillas Super ricas, además muy fáciles de preparar Vamos a colocar en la batidora 250 gramos de harina, 4 ceros Le vamos a agregar una cucharada de sal, una cucharada de manteca Dos cucharadas de aceite, 150 centímetros cúbicos de agua Agregar un mix de semillas Julieta en cantidad necesaria Eso le vamos a agregar según la cantidad de galletas que vos quieras preparar Y según lo que te guste a vos de semillas Una vez que tenemos bien integrado lo vamos a bajar a la mesada Lo vamos a estirar con el palo de amasar Y una vez que está bien bien finita vamos a elegir un cortante Y vamos a cortar nuestras galletas La vamos a acomodar sobre una placa de horno Y la vamos a cocinar en horno precalentado aproximadamente unos 15 minutos Una vez que están cocidas y listas nuestras galletas Nos van a quedar así como estas, ideales para disfrutar en cualquier momento del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!